Hay un gran problema con el tema de las etapas de negociación. Mucha gente, la mayoría de la gente son académicos, los ponen mal. ¿Por qué? Porque dicen que hay tres etapas para negociar, ¿no? Que la primera es preparación. Está totalmente mal, están equivocados. Yo no sé qué es lo que hacen, qué es lo que piensan. Acuérdate, la primera no es preparación. En la negociación, las etapas de la negociación, no está la preparación. Por favor, acuérdate para que te ayude. Las personas que no saben hacia dónde van y cualquier lugar que vaya está bien. Entonces, es lo mismo la gente que no negocia. Y claro, opinan. Dicen, sí, bueno, primero la preparación. Segundo, hay una universidad en España que pone preparación. Dicen, la primera etapa es preparación. La segunda pone la negociación. Como etapa definen a la segunda etapa la negociación. Con el mismo nombre que, o sea, totalmente. Déjame que yo te muestre acá cuáles son. ¿Por qué? Porque te va a ayudar mentalmente a organizar tus ideas. Te va a ayudar a ordenarte para salir adelante en toda negociación. La gente que tiene claro lo que es el proceso, entiende lo que es y le va mejor en las negociaciones. La negociación tiene 13 etapas. Comprender. Cuando uno entra a la negociación, uno tiene que comprender a la otra parte. Eso es lo más importante. Y es donde más tiempo invertimos. ¿Por qué? Porque queremos conocer, utilizamos empatía, utilizamos storytelling, contamos historias, dejamos que nos cuenten historias, tratamos de persuadir, persuadir puntos, persuadir. Estamos buscando comprender. No solo buscamos comprender al otro, pero el otro también nos va a comprender a nosotros a medida de que hagamos buenas preguntas, etcétera, etcétera. Eso es la primera parte en toda negociación. Porque prepararte, yo me preparo para varias negociaciones. Esta hoja la puedes bajar acá. Esta hoja de preparación. Esto te va a servir muchísimo porque esta es la hoja más importante que hay. Esto es prepararse. Y la preparación es anterior a la negociación. Entonces, yo me preparo. Y cuando voy a negociación, tengo tres etapas. Comprender, planear y cerrar. Acuérdate. Comprender, planear y cerrar. Lo tenés en mi libro, nunca temas negociar. Acá yo resumí, puse, aclaré, desarrollo, cómo la gente, cuáles son las mejores estrategias y tácticas. De acuerdo a la Universidad de Harvard, a la Universidad de Wharton, acá en Pensilvania, y a la Universidad de Yale, en New York, y a la Universidad de Los Ángeles. De acuerdo a eso, acá lo tenés todo. ¿Cómo haces? ¿Por qué? Porque un proceso te va a ayudar a organizar tus ideas. Un proceso te va a ayudar a que la ansiedad, el miedo, las emociones no comanden tu negociación, sino que lo comande el proceso. Entonces, yo sé que yo voy y voy a investigar qué. Voy a investigar, comprender al otro, y trato de investigar qué necesidad tiene, qué problema tiene. Una vez que entiendo más o menos, empiezo a definir, empiezo a trabajar con el otro, con preguntas empáticas, empiezo a trabajar a ver cómo está el tema este del dolor. Realmente él quiere solucionar esto, o no lo quiere solucionar. Porque una persona que tiene un dolor y no lo quiere solucionar, realmente no es algo negociable. Porque en este momento no tiene ganas de cerrar. Pero distinto a una persona que tiene un problema, ese problema está ocasionando un dolor y lo quiere solucionar. Entonces, ahí está la negociación. Pone que quiero comprar un Ford. Entonces, voy a negociar con una persona, voy a negociar con... Yo me preparé, con la misma preparación a mí me sirve, y a medida que voy negociando, voy adquiriendo más conocimiento. ¿O no? Lo has hecho. ¿Viste cuando vos negocias con un cliente y después vas a negociar con el otro? ¿Estás llevando conocimiento? Sí, porque me dijo, me comentó. Yo creo que la gente está más interesante. Entonces, eso sirve. Eso es fantástico. Entonces, comprender. El segundo punto es planear. En toda negociación, el método de Harvard nos habla cómo nosotros en toda negociación lo que tenemos que hacer es traer y poner opciones, opciones de mutuo beneficio. ¿Por qué? Lo tenés todo explicado acá, en el libro, buscarlo en Amazon. El tema de que la persona tenga opciones de mutuo beneficio es algo que nosotros lo ponemos fundamentalmente para escuchar al otro. Lo que más vos querés es que el otro hable, que el otro te diga, que el otro te cuente, que el otro te ayude a entender. Mientras más te ayude a entender, mejor te va a ir en la negociación. Entonces, esa es la etapa dos. La etapa dos en toda negociación es el planeamiento. El planeamiento. Yo pongo propuestas. Pongo opciones. Yo te pido. Me pedís. Empezamos a trabajar en eso. Eso. Eso es lo que es importante. No como esta universidad que habla de que la segunda etapa es la negociación. O sea, qué ignorancia que tienen. Porque lo que está diciendo es que la segunda etapa es el regateo. No sé. ¿Quién sabe? Ni siquiera eso saben. Pero, ¿qué pasa? Lo que deben tratar de explicar es que en la segunda etapa es donde yo estoy planeando la negociación y dentro de la negociación yo tengo, en esa planeación, yo tengo el regateo. Yo te pido. ¿Pero por qué te pido? Te pido para saber si es lo que vos necesitas. No es solo para regatear. La importancia de esto es que ambos podamos discutir y podamos ver y a medida que discutimos esto es cuando más nos ayuda a entender y a ver qué nos sirve y qué no nos sirve. Eso es lo que estamos buscando. ¿Ves ahí, no? Es muy simple. Estoy buscando esa parte. Estoy buscando poder entender al otro. Estoy poder ver. Entonces, ¿ahí cuando yo te pido o me decís que sí, que no? Ahí hay como un pequeño regateo. Pero una cosa es una negociación que la negociación es un camino de dos vías donde nosotros obtenemos generamos sinergia y creamos valor. Toda negociación lo que estamos buscando es crear valor, crear más valor del que se ve. No es solo una transacción. Si no fuese una transacción, la negociación es justamente por eso. En el libro, los primeros tres capítulos de este libro, yo te explico el mindset y cómo nosotros tenemos que trabajar en eso para que te vayas bien en todas las negociaciones. Negocias bien con tu familia, negocias bien en tu empresa, negocias bien con tus colaboradores, con tus empleados, negocias bien con tu comunidad. Uno tiene que aprender. ¿Por qué? Porque generamos mayor sinergia, ayudamos, generamos más valor negociando bien, viendo cuáles son otros puntos de encuentro y eso es. Y bueno, comprender, planear y cerrar. Cerrar, el punto tres. Cerrar, yo te voy a explicar cuáles son los secretos del cerrar. Primero, cuando yo llego al punto de cerrar, vos siempre tenés que tener en cuenta que cuando estás por cerrar, una vez que vos pediste y estás cerrado, vas a tener tres oportunidades de cierre. Tres, tres. Y eso es lo que sirve en un proceso. Porque si yo soy en un proceso, si yo te digo, mira, seguí este proceso que está acá en el libro y cuando estés por cerrar, vas a tener tres oportunidades. Entonces, bueno, bárbaro, bárbaro, tres oportunidades. La primera, vos vas a comparar, vas a comparar tu servicio con los servicios. Mira, mi servicio, el curso nuestro de negociación vale 500 dólares, pero hay otro curso que vale 300 dólares, pero a ellos no les interesa si vos aprendes o no aprendes a negociar. Ellos lo único que quieren es que vos veas los videos y se lo venden a la mayor cantidad en el curso nuestro. Nosotros estamos el uno a uno. ¿Qué es lo que hice? Te lo comparé, te puedo dar el nombre, te puedo dar, pero lo comparé, busqué, que vos lo sepas y yo te explico cuál es el beneficio nuestro. Ese es el primer punto. Como se habla en la empática historia persuasiva que puedes buscar otros videos, puedes suscribirte acá al canal nuestro, suscríbete, más de 13.500 personas, casi 14.000 personas ya se han suscripto, suscríbete y entonces vas a ver que esto es la primera parte, donde yo hablo del resultado y en eso, si conseguís el libro, vas a ver un artículo de un profesor del MIT donde él explica muy bien, lo pongo al caso, lo pongo acá en el libro para que lo tengas, para que veas, pero ¿cómo es esto? claro, tenemos que ver esa es la comparación, todo el mundo compara, todos comparamos fundamentalmente en una negociación, ¿por qué? Porque estás por tomar una decisión o no, entonces, si yo quiero hacerte cerrar, lo primero que yo tengo que hacer es llevarte a esa comparación, todos comparamos, estamos comparando esto, cuando estás por comprar un auto, no comparas, cuando estás por buscar un libro, no comparas, este es el mejor libro que vas a obtener en el proceso de negociación y cómo negociar, esa es la primera oportunidad para cerrar, busca gente que haga, nosotros lo hacemos hace 26 años, nosotros nos dedicamos a empresarios, a gente como ejecutivos, ayudarlos a ellos, a que generen resultados, primer punto, resultado, el segundo punto, ¿cuál es? Es algo que lo utilizan muchísimo los políticos, el segundo punto para cerrar, y vos me dirás, si los políticos lo utilizan, debe ser bueno, bueno, convengamos que los políticos van a utilizar cualquier cosa para llegar al cargo, o no, entonces, ¿qué es lo que es en la etapa del cerrar? La segunda oportunidad que vas a tener para cerrar es cuando vos vas y decís, ¿qué pasa si no hay arreglo? Esto es muy común, ¿qué pasa si no hay arreglo? ¿qué pasa si vos y yo no llegamos a un arreglo? ¿qué es lo que hacemos? Entonces, vas a trabajar de forma tal de que la otra persona se dé cuenta de que si no llegamos a un acuerdo yo voy a hacer esta otra alternativa que no te puedo, no necesariamente te cuento los detalles, pero vos ya más o menos vas a saber que no te va a gustar. Por ejemplo, si no llegamos a un acuerdo yo me voy y voy a trabajar con tu competidor. Entonces, eso no te va a gustar. Si nosotros no llegamos a un acuerdo nosotros vamos a tener que venir y poner nuestra propia planta y trabajar acá y hacer nuestro propio sistema de distribución. Entonces, es como el no arreglo. ¿qué es lo que pasa? ¿a dónde estamos si no llegamos al no arreglo? Y es como el sistema de urgencia. Viste en Amazon o todas las websites donde vos estás y decís, bueno, los compro ahora y dicen, hay dos o estás, hay dos, apurate, hacelo esto. Bueno, es un poco como eso. El sistema de urgencia en la Universidad de Arizona Cialdín, un libro Influencer, un libro muy, muy conocido. Entonces, él habla de la parte de influencia y es donde ahí trabajamos esto. Lo trabajamos. Es la segunda oportunidad que vas a tener para cerrar. Uno trabaja, uno lo pone, uno lo habla, está todo explicado acá, hay videos, este libro tiene un curso adentro, tiene un curso de negociación y vas a tener mi email, vas a poder contactarme. Así que, no lo dudes y hacerme cualquier pregunta, hacérmela acá y yo te explico. Entonces, ahí está, el no arreglo. Y de ahí de dónde vamos, al tercer paso de cerrar. El tercer paso es escribir la victoria en la contraparte. Este es un concepto brillante de un profesor de la Universidad de Harvard, William Ury. William Ury, para que veas, William Ury es asesor de las compañías más grandes del mundo. Entonces, él dice, brillantemente hará unos siete, diez años, dice, yo tengo que escribir la victoria de la contraparte, yo tengo que mostrar a la contraparte lo bien que está haciendo. Porque en el momento en que el otro se da cuenta que está haciendo bien las cosas, es cuanto mejor se siente y más va al cierre. Entonces, si yo le digo, mirá, si vos me compras este libro, te ofrezco uno a uno con un coaching, que hagamos un coaching, te lo ofrezco eso. Entonces, ahí yo te estoy diciendo, oh, mirá qué bueno lo que estoy logrando. Entonces, vos te estás dando cuenta de que si compras el libro y me escribís y me decís, yo te doy el coaching uno a uno, mirá el valor, ¿cuánto vale la hora? Y te cobran unos 250 dólares la hora. Mira vos, o sea, por comprar algo que a mí me dan dos dólares, vos te estás llevando 250 dólares de valor. Entonces, ahí está el escribir la victoria de la contraparte. Eso da mucho valor. Es el punto 3 en cierre. Está todo acá en el canal, suscríbete al canal, seguinos, escribíme, escribíme acá si querés ver cuál es el video donde lo explico paso a paso, Empática, Historia y Persuasiva. Busquen el canal nuestro, Empática, Historia y Persuasiva. Y eso, te voy a ayudar muchísimo a entender que el proceso tiene 13 etapas, ¿no? Comprender, planear y cerrar. Y fundamentalmente, por favor, a esos ignorantes que ponen la preparación como parte o la implementación como parte de la negociación, no tiene nada que ver. Gente que no sabe de negociación, que lo único que hacen es escriben y esto y lo otro. Porque yo me preparo para una negociación, ¿no? Busqué estas 10 preguntas, voy, me preparo, hago la preparación para cualquier negociación y estas son a 10 preguntas más importantes. Hago esa preparación y voy, estoy negociando en distintos lados, en distintas partes, voy a estar negociando lo mismo. Eso es lo que quiero que vos veas, eso es lo que quiero que entendamos y trabajemos. Lo más importante es que seamos hábiles a darnos cuenta de que el proceso de negociación son tres. Siempre anda a comprender, siempre. Anda a comprender al otro. Si no comprendes al otro, estás cometiendo el gran error de un egoísmo que va a jugar en contra tuya. ¿Por qué? Porque mucha gente antes iba a que el otro los comprenda y nadie empáticamente te va a escuchar bien si vos no prestás atención al otro. Entonces, nosotros estratégicamente utilizamos la empatía para comprender, para ser comprendido. Comprende al otro para ser comprendido, es cuando el otro más se va a abrir y cuando vas a poder generar sinergia, cuando vas a poder ampliar el valor de la negociación, es cuando la magia sucede, es cuando haces las cosas bien y hacer las cosas bien es la etapa número uno es comprender, etapa número dos es planear, la propuesta y el pedir. Pedimos. ¿Vos sabías que este va a ser uno de los únicos libros, uno de los pocos libros que habla sobre cómo pedir? Y nosotros tenemos ejecutivos que vienen acá todos los días, todos los días. ¿Sabés cuál es el problema número uno? Pedir. Pedir. Es el problema número uno. Por eso yo explico, puso todo un capítulo, un capítulo entero de pedir. Vos pensá, ¿qué es lo que más te cuesta cuando tenés que negociar? Lo que más nos cuesta es pedir. Entonces, nos preparemos, estudiemos, trabajemos en eso, seamos inteligentes en cómo pedir, porque eso nos da una gran diferenciación. Y bueno, un fuerte abrazo, te invito a que vayas ya mismo a ver otro video sobre la empática historia persuasiva, donde esto te va a ayudar a cuáles son estos siete pasos, son siete pasos dentro de las trece etapas. y no te olvides, escríbeme acá, comentame cómo te puedo ayudar, qué otro tema, pero es clave, que tengas un buen proceso y que sepas cuáles son las etapas. No te lo digo por teoría, la teoría no sirve de nada, lo que sirve es que las pongas en práctica. Te invito a que las pongas en práctica con nosotros. Te invito no solo a que bajes esta hoja, sino que te sumas con nosotros todos los martes, a las seis de la tarde, ahora acá a Estados Unidos a que charlemos, porque los hispanos tenemos que aprender a negociar más, tenemos que trabajar más en esto. China, Japón, Alemania, Canadá, están muy avanzados en lo que es la negociación. ¿Y por qué yo te insisto? Porque un ejecutivo que no sabe generar valor, un ejecutivo que no sabe generar sinergia, un ejecutivo que no sabe entender al otro, no sabe hacer las preguntas que nos hacen falta para crecer, es un ejecutivo que no te está ayudando. O, si es tu caso, no estás ayudando como podrías estar ayudando. Un fuerte abrazo, vamos ya mismo a ver este otro video.